Precisamente, todo lo que tenga que ver con programas que vayan a dignificar a la gente, sobre todo que viven en situación de vulnerabilidad, nosotros vamos a estar de acuerdo con eso. Cuando vemos que desde el Ministerio de Obras Públicas se está impulsando lo que es un programa de viviendas para familias vulnerables, donde explican que en dos fases van a construir unas 800 viviendas. Sin lugar a dudas que esto es beneficioso para aquellos que van a adquirir, que van a recibir estas viviendas, pero es bueno que los gobiernos piensen en la gente. Lamentablemente, aquí hay personas, muchas personas en distintos puntos del país que viven en una situación de vulnerabilidad, con escasez de todo y sobre todo en condiciones de unas viviendas y sobre todo pensando, señores, que somos un país que estamos en la ruta de los huracanes. Aquí hay gente que vive prácticamente en chozas, que cualquier fenómeno atmosférico lo deja en la calle. Entonces, qué bueno que desde el Ministerio de Obras Públicas y que del INE Ascensión, que anunció de manera formal lo que sería este plan de construcción de unas 800 viviendas que será en todo el territorio nacional y esto hay que aplaudirlo. Hay que ayudar a la gente, sobre todo a aquellos que viven en zonas que pudieran ser impactadas por algún fenómeno atmosférico. Vamos a ver las imágenes, tenemos las imágenes. Sí, del INE estuvo presentando esto y sobre todo, señores, hay que pensar en la gente, hay que trabajar para esto. Y yo entiendo que el derecho a la vivienda es un derecho incluso que lo especifica la propia Constitución. Y aunque como país no tenemos condiciones para hacerle una casa a todo el mundo, pero por lo menos el hecho que desde una institución como Obras Públicas se vaya a trabajar en el sentido de ayudar a 800 familias, ese es un punto interesante. 100% y respaldamos también al Ministro de Obras Públicas en la construcción de esas viviendas. Esos son los proyectos concretos que se quedan. Y aquí hay un déficit de vivienda y sobre todo en esos sectores que son muy vulnerables. Yo creo que es una iniciativa muy positiva y qué bueno, qué bueno que lo está haciendo. Yo te invito a que veamos, no sé si tenemos el discurso, vamos a ver el discurso. Vamos a ver parte del evento. Adelante. Procedimos a trabajar a través del área de programas sociales y específicamente del área que maneja este programa en actualizar, revisar los presupuestos y en tomar una decisión. Inicialmente el costo de inversión en cada unidad era de apenas 120 mil pesos. Estos 120 mil pesos, aún con la época anterior a la pandemia, en el año 2015 que se inicia el proyecto, no daba solamente que para ejecutar una reparación en las viviendas designadas para tales efectos. Por lo que tomamos la decisión de ajustar los presupuestos a la realidad del momento y aunque íbamos a sacrificar la cantidad de viviendas... Gracias. 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 Gracias.